Buenas tardes, bienvenido al noticiero Biorroarte, Robótica, Arte y Biotecnología. Hoy tenemos un especial de tratamiento biotecnológico que puede ayudar a cualquier persona a prevenir y tratar problemas del corazón. Nos basamos en la historia de Luz Dari, un estudiante del Colegio Público Fabio Lozano Simonelli, a quien le diagnosticaron una enfermedad cardíaca. A continuación mostraremos el caso. Hola, buenas tardes, me encuentro con mi compañera Luz Dari del curso 11 de la jornada tarde del Colegio Fabio Lozano Simonelli. Pues la enfermedad que ella tiene se trata de un soplo en el corazón y pues ella nos va a contar un poco sobre ese tema. Buenas tardes, mi enfermedad es un soplo cardíaco, el cual proviene de herencia de la familia. Me han tratado con varios medicamentos, me han hecho electrocardiogramas, me han hecho un TAR, para que tan avanzado tengo el soplo, pero no me han encontrado ninguna solución para este problema. Ah, sí, pues yo te tengo la solución de ese problema. De acuerdo al caso de Luz Dari, tendremos a continuación tres soluciones tecnológicas. El uso del omega-3 derivado de los peces azules, el uso del nanorobot que limpia la grasa de la sangre y la construcción de la impresora en 3D que crea órganos como el corazón. Finalmente tendremos un debate científico sobre las soluciones biotecnológicas propuestas. A continuación el reportero Nicolás Rodríguez explicará el uso del omega-3 de la biotecnología azul.